Sonar lo que tiene que sonar, ¿no? Sonar lo que tiene que sonar. Lo que no ha dejado de sonar. Lo que no ha dejado de sonar. Lo que sea sonar. Bueno, pero lo hemos pasado bien también con esas cositas. Hombre, buena gente, güey. El perro no sabía lo del perro de Antí, que era un perro de Antí. ¿De qué no sabías? No estaba, yo sabía. ¿Era el primero? ¿Le dio el perro? No, no, no. Sí, menú perro bonito se llevó. ¿Se llama Maño el perro? Maño se llama. Tenía incontinencia orinaria. ¿El perro? Antí, antí. Antí, antí también. Antí también. Demostración antes de que se fuera. El perro de Antí, ¿no? El perro de Antí. Juan, ¿y qué me dicen los jugadores? Pues los jugadores. Sí. Otro fías con Sonia. Ya, queríamos que hubiera venido Oscar, Paquirín, digo Sergio García, no sé, Esquerdiña, Caíño, Movilla. Y al final los tuvimos que fumar con los Militos, Zapater, Galetti. Jate tú. Vamos, jugadores de estos que no son nada en esto del fútbol. Poyet ha llegado esta misma mañana al aeropuerto de Zaragoza. ¡Luziano Martín D'Alevi, alias El Hueso! No sé, pero estoy esperando que algo me hagáis y estoy aquí. No, como he dicho que... Vamos a hacer una catita de vinos aquí en la Vispas y Tomates. A ver, no, yo no bebo, soy deportista, no puedo. No, no bebes. Es un tema que están intentando hacer como en Inglaterra, de que se puede venir a préstamo por un mes o por dos meses. O sea que esperemos que todo vaya bien. Palón comienza la final del primer torneo de momento, controlando Rubén Zapater, el tiro a la madera. El conjunto desea manteniendo la ventaja, el 4-5-0. Vamos a catarlo, César. Una infanta o algo así, porque yo sé mucho de vino. De rueda, este vino es de rueda. Muy bien, muy bien. Pone el olor ya característico de la zona. Y nos tenemos en el peón es Miguel y Rubén Zapater. Vas a terminar cantando gotas, al final. Bien recibido aquí, con escolta y todo, ¿no? Sí, sí. Vaya marcaje. Vaya marcaje. El partido de ese tenía que venir con escolta. Que imita fenomenal, que imita a Paco Flora, a Rito Muñoz. ¡Rito Muñoz! Oye, Mupu, vámonos a tomar un pastelito de frambuesa al bosque. ¡Mupu, vámonos a tomar un pastelito de frambuesa! Ni a Víctor Muñoz. Ni que Diego Milito celebrase el gol al otro lado. Bueno, pero también Diego Milito es normal. En el momento que se le pide que celebre el gol... Casi no marcaré goles después. El caso Carlos que me decía a Cani, pero tío, que tú, vale, imitaste a los soyogui. Dice, pero yo no sé imitar, yo sé hacer ruidos. No, 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 de verdad. Lo malo es no seguir, después de que se vayan de aquí, durante un rato, ¿verdad, Tomás? Con las cámaras a quienes han estado con nosotros. Porque aquella noche con Cani fue gloriosa. Yo creo que lo más grande que he vivido es que hay. Qué gracia. Y años anteriores. Qué manera de reír y llorar con el tío este de risa. Qué barbaridad. Hay que traer un día al padre, niño. Estaba inspirado... Sí, 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 qué fenómeno. El padre tiene que ser una cosa de los coches. De todas maneras, de los que han venido, da igual la verdad, pero los que han venido se han portado fenomenal y han colaborado hasta el final. Algunos han hecho hasta que lloraban. Entonces hay que... ¿Han llorado? ¿Han llorado? ¿Han llorado? Casi todos. Pero no han llorado más. No, no. Cuando tres o cuatro lo han seguido, lloraba todo el mundo. Era un poquito lo de cítica para rosa. No, pues y hubo un momento en el que, sinceramente, yo creo que intervinimos con Carlos también para que el borbotón emocionante no se rompiera del todo, que fue el día de Xavi Aguado. Porque Xavi Aguado... Hubo un momento en el que cambiamos de tercio... Se derrumbaba. Sí, sí, porque se venía abajo, justamente había sido después de lo de... Estaba contando lo de su padre y empezamos a hablar también, que luego nos recriminó, Javi, ¿te acuerdas? A mí, concretamente. Acerca de su despedida y demás. En el libro de su padre, que bueno, también en el libro del homenaje a Xavi, que toma trozos de artículos que habían escrito tanto Alfonso como Mario. Y el Pablo los iba recordando. Y supongo, bueno, pues... Llegaron ha sido de los programas también más emotivos. Que, por cierto, mañana te vas al Camino de Santiago. Mañana, mañana, sí. ¿Dónde están? ¿A su Marte? Yo he quedado con ellos en Palacio Rey. Y pasado mañana, bueno, mañana de madrugada, estaré diosmediante con Xavi y su compañero de viaje. Si llegan el Monte del Gozo... Yo he hecho el Camino de Santiago. Yo voy el sábado. Sí. Ahora, cogerlos al aeropuerto. Yo hago Mena 20, Mena 20. Tú vas del Parador a la Basílica, ¿no? Pero, claro, sí. Estabas, conoce bien, ha dicho que conoce bien el Camino de Santiago. Lo inauguró él. Todo es mentira. Lo inauguró él. Estuvo él con el Santiago. El Camino de Santiago a Bernabéu. Pasa por Huesca. Bueno, pasa por Huesca. Mirad que dijimos que debíamos traer aquí al plató de Obispas y Tomates a jugadores con gancho mediático. ¿Y ahora es el que viene? No, por lo de Canario y Reyja. Desde luego, Juan, es que no sé qué has hecho tú este año. No has aprendido nada. ¿Tú sabes quién son esa gente en la historia del Real Zaragoza? Anda, mira, ya aprende. Aprende. Sí, sí, sí. La época de los cinco magníficos fue una de las etapas doradas del Real Zaragoza. Se consiguieron títulos, buen juego y reconocimiento internacional para un club en auge. Dos jugadores de aquella mítica plantilla fueron Severino Reyja y Darcy Silveira Canario. ¿Qué nos podéis contar de Carlos Lapetra, por supuesto, no? Yo fui el jugador de fútbol que he visto con más inteligencia. Carlos era un celebro extraordinario. Tenía una cabeza, una visión de la jugada. Era cosa que hoy en día se ve poca gente en el fútbol como él. Gento corría mucho y Collar luchaba como nadie, pero en la selección el titular tiene que ser la Petra, decía mi abuelo. Te seguimos viendo hoy cuando nuestros padres nos cuentan que inventaste el media punta, que no te hacía falta correr, que ellos crecieron en un fútbol capitaneado por tu clase, que eras como Zidane, pero 30 años antes. Eran tiempos en los que Leeds United era lo único que sabían decir en inglés, Canario, Santos, Villa, Marcelino y tú asombrastis al viejo continente mimando el cuero como nadie. Los nietos vivirán otros triunfos, pero al igual que nosotros, ninguno olvidará cómo nuestros antepasados se hinchaban orgullosos para decir yo he visto jugar a don Carlos la Petra. a don Carlos la Petra. Yo, yo he visto jugar a la Petra. Vamos, porque viví aquella final de... Algunos somos jóvenes. Tres, sois unos niñetos, sois unos niñetos que no sabéis nada de la vida. Eso es envidia, envidia, envidia. Y porque luego he tenido el privilegio enorme, ya no solo de haber convivido con él y de haber aprendido, porque ya lo dije entonces, un adelantado. Él imagina lo de la representación 20 años antes de que eso fuera una fuente de ingresos y una organización dentro del mundo del fútbol. Lo de la publicidad, igual, 20 años antes. A él, como a todos los grandes visionarios, le faltaba luego ejecutar, porque iba por delante de su tiempo, lo mismo que en el fútbol. Yo he tenido el privilegio de jugar con él, al fútbol en estos partidos de verano que hacíamos, pues vivía en Huesca. Y no he encontrado a nadie... Por cierto, Huesca. Por cierto, Huesca. Pues en Huesca. En Huesca. En Huesca. Su hermano Ricardo estará con nosotros en el fútbol. No, 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 no. No, 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 no. Tengo la menos duda. Y su hijo, Cristian. Y su hijo, Cristian. Muy amigo. Lo que está claro, Petón, a mí, por suerte, me ha tocado convivir con muchos de los veteranos, no habitualmente, los jóvenes que tenemos una cenita ahí, comida habitualmente. Sí que es cierto que hablan maravilladas todas las personas que han estado alrededor de Carlos. La Petra, tanto como personal como futbolista. Pero vamos, un poquito más que mejor ya. Yo creo que adoración, tal como era Carlos, y el tipo de jugador y la convivencia que han tenido la mayoría de jugadores que han convivido con él. Yo creo que Carlos ha sido un punto importantísimo en el Real Zaragoza y yo creo que una referencia que todavía perdura, ¿no, Carlos? Creo que incluso marca un estilo. Es decir, no sé cómo era el Real Zaragoza hasta Carlos La Petra. Ya hemos hablado de la anécdota de los alifantes, es decir, era un equipo físico muy grandote y tal. Pero a partir de Carlos La Petra es la apuesta por el buen gusto, seguramente. Y él, que era el paradigma del buen gusto, el buen gusto llevado a la izquierda de un campo de fútbol, lo hace, lo convierte en carácter para el Real Zaragoza y para su afición que siempre ha defendido por encima de cualquier otra cosa que se juegue bien. Bueno, vamos a ver.